Pero ahora, hablando de cosas específicas, no tenemos al señor Marcelo Arraqui. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Porque cuando viene el señor Marcelo Arraqui, sabemos que hay algo que pasó hace 50 años que a veces, me parece, cambia la dinámica de lo que podría o no haber sido este país. Y me parece que el hecho de hoy, no lo quiero anticipar, pero el hecho de hoy es un abreaguas, un parteaguas en la historia argentina. ¿Se podría decir eso, Marcelo? Sí, sí, de los años 70, cambia completamente el panorama político, por lo inesperado y por lo que viene después, básicamente. Bien, y de eso vamos a hablar ahora, después de la presentación. Dale. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo de Sentido. El 73, Perón vuelve, Montoneros y la lucha armada. Marcelo Arraqui en ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? Arranque nomás con un hecho que, no sé, en mi casa se decía que había sido un hecho clave, pero ¿cómo están los votos más? Sí, bueno, 25 de septiembre de 1973, hacía dos días que Perón había sido elegido presidente con el 62% de los votos. Los diarios del lunes decían que, bueno, que empezaba una nueva Argentina, un país estable, el fin de la violencia, la convivencia democrática, el radicalismo había sacado el 24%, Manrique de la derecha, digamos, en ese entonces con el 14%, y empezaba una nueva etapa después de que Perón llegaba a la presidencia, después de 18 años de exilio, y de golpe el 25 de septiembre al mediodía aparece esto que escuchamos ahora en televisión. Esto es inenarrable. Interviene la policía, también algunos miembros que todavía aquí están de la custodia del exsecretario general de la CGT y penetra a Lorenzo Miguel. Los policías cumple con su función, solicitan que nos retiremos. Y acá todavía se sigue viviendo a 45 minutos de producido este hecho incalificable, este asesinato, momentos de confusión. Gran cantidad de policías, no solamente medios periodísticos, miembros de la custodia de José Rucci, perdón, que viene el presidente de la Nación. No se puede decir nada, señor, no podríamos decir nada al momento. Muy amable, gracias. Nos respondió un oficial de la policía. Bueno, esto es en la calle Avellanena, Avellaneda 2953. Rucci vivía casi como un clandestino, obviamente. Dormía en la terraza de la CGT y en distintas viviendas, porque era un hombre que... Bueno, hay un reportaje en la revista Gente en junio del 72 que dice reportaje con un condenado a muerte. Este, Rucci tenía claro que era un blanco de donde viniera, pero básicamente de donde viniera el tiro, digamos. Él decía que quería verle la cara a los asesinos en ese momento. Obviamente no la pudo ver porque lo mataron por la espalda. ¿Por qué era un blanco, Rucci? Bueno, en ese momento estaba el... La pelea interna gremial era muy fuerte y también la pelea con la izquierda peronista. Es decir, vos pensá que Rucci era acusado de burócrata, ¿no? Que impedía la participación de la democracia electoral dentro de los sindicatos. Ya habían matado a Bandor en el 69 y todos los sindicalistas de esa etapa... La primera etapa por la policía porque eran encarcelados. De hecho, Rucci estuvo... Rucci hace toda su carrera sindical con Perón en el exilio, ¿no? Desde el 55 era dirigente de Santa Fe que viene a Buenos Aires y empieza a trabajar como metalúrgico y después va muchas veces preso. Era un hombre de la resistencia peronista y después va encontrando su lugar dentro de los metalúrgicos. Primero como prensa y después directamente en el 70 en la CGT. Él no tenía mando dentro de los metalúrgicos, que eso estaba más después de la muerte de Bandor sobre Lorenzo Miguel. Tenía el mando, pero sí era una especie del metalúrgico dentro de la CGT que era secretario. Pero lo que tiene sustancia es Rucci porque durante toda la década del 60 el gremialismo peronista estaba enfrentado a Perón. ¿Por qué? Porque Perón quería más pelea, más resistencia contra los militares y los gremialistas se trataban de acomodar con los gobiernos militares por las obras sociales, por los aumentos. Entonces tenían que negociar acá con los gobiernos militares. Entonces lo que sucede es que Rucci es el hombre del sindicalismo que dice que el sindicalismo tiene que apoyar el regreso de Perón. Es el primero que empieza a decir esto y se gana la enemistad dentro de los propios sindicalistas y también dentro de los propios montoneros que quieren terminar con lo que ellos llamaban la burocracia sindical. Entonces era un blanco de los dos lados que él lo presenta en el 72. Pero vamos a seguir con el impacto que tiene esta muerte en otro audio y también la confusión que genera porque no se sabe quién fue, quién mató a Rucci. Es el recurso de los que nos ganan por el camino legal. ¿Qué información tiene sobre cómo se produjo? Se produjo, esperaron a que saliera Rucci y lo balearon de allá arriba. ¿Se tiene idea sobre la identificación del grupo agresor? No, todavía ninguno. ¿Detenidos? Tampoco. General, muy amable, gracias. No detenemos más. Gracias, general. General Iniegues expresó sus primeras impresiones a este móvil de Canal 13 mientras ingresa, acompañado por altos oficiales de la Policía Federal, es abrazado en estos momentos por gente que demuestra su dolor de esa manera. ¿Usted tuvo oportunidad de ver el cuerpo, general? No. Ahora voy. En ese momento, el general Iniegues era el jefe de la Policía Federal y la confusión tenía que ver porque parecía imposible pensar que Montoneros había matado a Rucci. Primero por el momento. Dos días después. Dos días después de la selección. Solta. Pero, como se decía, Montoneros no firma esto. Pero esto lo saca del movimiento peronista Montoneros. Es decir, Montoneros hasta este día estaba dentro del peronismo. ¿No? Como diciendo, la izquierda peronista no tenía un lugar orgánico, pero tenía representación ejecutiva, digamos, en distintas provincias. Y tenía ocho diputados, Montoneros, en el Parlamento. Ahora, ¿qué sucede? Para decirte un caso. Montoneros, había una revista orgánica del Partido Justicialista en el año 72 que se llamaba Las Bases y le publicaban solicitudes solicitadas a Montoneros. Aún con las peleas y con todo, Montoneros era parte del peronismo. Esto lo saca por completo. Lo saca por completo. Es un acto de no retorno. Porque rompe el código con Perón, digamos. ¿No? Porque Perón, de hecho, en el entierro, dice, me mataron a mi hijo. Es decir, me pegaron en el corazón. ¿Y Perón, de entrada, sospecha de Montoneros? ¿O esa confusión también lo embargaba a él? Lo embarga a él porque al principio, de hecho, en la revista Descamisados de Montoneros estaba la dirección y ya querían publicar el título que diga provocación, como diciendo, esto es una provocación de alguien. Podía ser del ERP, que ya había tomado el comando de Sanidad hace 20 días. Podía ser de la CIA, como decían. Viste, siempre estaba la CIA dando vuelta cuando no sabés quién es. Puede haber sido la CIA, que estaba también con el golpe en Chile, que acababa de suceder. Entonces, va Firmenich, dentro de la redacción, y a un grupo selecto, y le dice, no lo podemos decir, pero fuimos nosotros. Entonces, sacan ese título provocación y publican un texto que dice La muerte de Rucci, explicando el contexto de la muerte de Rucci, bueno, que era un burócrata, y es casi una amenaza, una advertencia, que gente como esta iba a seguir cayendo si no se cambiaba la modalidad de accionar de los sindicalistas. Entonces, admiten sin admitir que habían sido ellos. Claro, no lo firman porque la idea de... Ahora vamos a contar cómo fue el hecho mismo, pero la idea es, bueno, vamos a obligar a negociar a Perón con esto. Lo vamos a sentar en una mesa. Porque venimos desarrollando que Montoneros va quedando fuera, desplazado desde el 11 de marzo, que gana las elecciones con Cámpora, al 20 de junio, ya pierde el lugar dentro del peronismo, acusa a López Rea, etc., pero ya quedan fuera del ecosistema peronista que entra en el poder. Quedan como un grupo marginal, pero con un alto nivel de organización y de movilización. Y claro, y esta idea después, obviamente, es un boomerang, porque esta idea de poner a negociar a Perón, lo vamos a ver más adelante, empieza la etapa de depuración. Ya Perón mismo dice, hay que estirparlos del movimiento. Y empieza a trascender internamente, internamente, entre el montonerismo, digamos, que habían sido ellos. Y Montoneros lo toma como algo muy personal. Acordate que la semana pasada, habíamos contado, hace dos semanas, habíamos contado, no, la semana pasada, que Firmenich se reúne con Perón en Vicente López y cuando sale Firmenich está diciendo, bueno, va a haber elecciones en la juventud peronista y tuvimos una reunión con el general y un clima de convivencia. Y entonces, después de como que te invitan a tu casa a tomar el té, pegás un tiro. Esto es el hecho político totalmente inesperado que quiebra también dentro del grupo Montoneros. Hay una decisión que se llama juventud peronista. Y ahora para terminar vamos a contar cómo fue que se realiza este crimen, digo, cómo fue la operación. Fue una operación que se gestó durante cuatro meses después de Seiza, digamos, del 20 de junio del 73, Montoneros dice, bueno, acá hubo cinco personas que nos emboscaron y nosotros vamos a dar una venganza personal contra ellos porque nos quitaron el lugar dentro del peronismo. Bueno, uno de ellos, el más importante, era Rucci, el otro a Lorenzo Miguel, el otro a López Rega, el otro a Rosinde, y la última era Brito Lima, que era diputado del comando de organización peronista. Entonces, un grupo se dedica a buscar a Rucci, no saben dónde está, porque Rucci no salían en los diarios las actividades previas, era muy difícil de encontrarlo. Y entonces, yo lo cuento esto en el libro Los 70, donde le digo un capítulo, pero justamente lo que hacen es ir a la CGT y desde un auto estacionado, con una persona metida dentro de un baúl, mirar por un agujerito y anotar todas las patentes de los autos de la CGT que paraban ahí en la calle Azopardo y Chile. Entonces, iban anotando, anotando, pero bueno, era una locura porque entraban y salían autos, algunos iban en el garage, etcétera. Una vez lo vieron de espalda en el Consejo Justicialista de la calle Córdoba a entrar entre una marea de gente, si llevaban ya dos, tres meses era... Ahora, pará, la pregunta es, ¿es casualidad que haya sido dos días después de las elecciones? Es decir, ¿podría haber sido un mes antes? Podría haber sido un mes antes. Lo que pasa es que el mensaje de dos días después de las elecciones... No, el mensaje... El grupo ejecutor primero hacía la inteligencia. Cuando lo detectan, que ahora vamos a decir cómo, se hace el diseño de la operación. Lo que tiene de sustancial es que la operación no se paró. Es decir, una boleta que caminaba. Caminaba, caminaba, caminaba y no vino Firmenich o Quieto, que era el jefe de la FARC, a decir, bueno, che, estos temas suspendámoslo porque cambió el clima político, no es el momento. Siguió andando y no se bajó. Y cuando hay una orden y no se baja, camina. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Justamente en esta revista, gente, ahí se menciona que la hija estudiaba de Ruchi en el colegio Guillermo Brown de Aedo. Y bueno, entonces van a buscar a la nena ahí que no sabían bien la cara, no la conocían, no tenían fotos, nada. Pero ven un torino y chequean, tenían todos los datos de los autos de la CGT. De Azopardo. Claro, de Azopardo y ven el torino que es como la custodia que la lleva. Y le empiezan a seguir con postas. Es decir, distintos autos siguiendo el torino. Bueno, vos seguílo hasta acá, vos seguílo hasta acá. Y incluso la acompañan a Canal 13 porque la chica trabajaba, Claudia Ruchi trabajaba en Jacinta Pichimahuida, que era en Canal 9, perdón. en Geli, no sé si te acuerdas. Sí, claro. Al pasaje. Al pasaje, Gelió, con Silvio Solán, por ahí fuiste a los domingos. Bueno. Y bueno, y un día detectan que duerme en la calle Avellaneda. Bueno, y a partir de ahí, dejan una camioneta muchos días, muchos días, distintas camionetas en frente. Y a partir de ahí se diseña el operativo. ¿Y qué pasa? Con esto la estoy haciendo muy larga, pero termino. Hay una casa de una señora que se vendía al lado de la casa de Ruchi. Entonces le dice, señora, nosotros estamos interesados en comprarle la casa, no queremos actuar con la inmobiliaria, que se yo, y porque queremos ser una academia de inglés. Y bueno, al día siguiente, o a los pocos días van, y dicen que queremos ver los planos, a ver, que para la academia, que podemos dar a saulas, y qué sé yo. Y ahí vieron que tenía acceso a los fondos y se podían escapar por la calle Aranguren. Bueno, y una mañana, cuando detecta la camioneta que Ruchi llega a la noche, después del día 24, que se queda a dormir en esta casa de la calle Avellaneda, que era un PH, avisan por handy al grupo operativo que dormía en un departamento muy cerca, y el grupo operativo va a la mañana, a las nueve de la mañana, y le dice a la señora que sí, que vienen a hacer la operación, pero van, después otros van vestidos de pintores, que están al lado, entran las armas como si fueran pintores, guardadas, secuestran a la señora, y se apostan en la ventana de abajo y la ventana de arriba, esperando que salga Ruchi. Y Ruchi sale tres horas después, tira una bomba de explosivo, un explosivo de distracción, y de ahí le tiran los tiros y lo matan. Y después se van por la parte de atrás a los gritos diciendo Policía Federal, y tenían un auto atrás con una llave en el parabrisas, en el coso interno del auto, y se escapan. La pregunta del millón para cerrar la columna Marce, que absolutamente es contrafáctica, y que es obviamente que uno no puede dar una respuesta, pero sí imaginarla. ¿Argentina hubiese sido diferente sin ese hecho? ¿O vos decís igual estaba asignado a ir a ese camino de violencia? No, este camino profundiza la violencia interna dentro del peronismo y desata una cacería contra todo lo que es la izquierda peronista y después marxista, y acá ya, el mismo día, desde el Ministerio de Bienestar Social, se da una respuesta, y se va a buscar a un militante cualquiera de la JP, un muchacho universitario que conocía la dirección, le tocan el timbre, le dicen, ¿te acordás de mí? Que yo soy el negro, sale y le pegan un tiro, que es Grimberg, y lo matan. Y ahí empieza esta cacería letal contra la izquierda peronista, y vamos a contar en las próximas semanas con más detalle qué sucede. Espectacular, como siempre, Marcelo Larraqui, te trae historia pura de la Argentina, lo que pasaba hace 50 años, el crimen de Rucci. Gracias, Marce. Te esperamos de nuevo la próxima semana. 57 minutos pasaron de las 8...